¡Vamos Ganchitas! ¡Vamos Ganchitas Papa! ¡Vamos Ganchitas! ¡Vamos Ganchitas! ¿Quién dijo que teníamos que esperar para ver el paraíso? ¿Y entonces qué es este césped que pisan mis pies desnudos? ¡Vamos Ganchitas! Cuando nacemos, iniciamos nuestro camino en búsqueda del amor. Los días que nos son concedidos son los que nos dan las oportunidades. Nosotros somos quienes forjamos nuestro destino. Abriendo puertas que son nuestras experiencias. ¡Vamos Ganchitas! Aquí es donde quiero vivir En un sitio donde las puertas son del mismo color Pero en el interior hay habitaciones e historias diferentes Historias que esta noche les quiero cantar Esta noche no estamos solos Esta noche estaremos juntos Entonces este no es quizás el verdadero paraíso Eso es esto lo que nos vende similares Quise cambiar de guía Pero ahora en tu mano me ha cambiado Si no me decidí En casa en compañía Si amas de amor pegando por su amor Te vamos a confundir ¡Es mí me Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!